En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo propiedad y con inversiones financieras presenta Un breve informativo por Forex Hispana Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. Las minutas del Banco de Japón del pasado 21 y 22 de enero muestran que varios miembros hicieron llamados por más claridad para explicar que la expansión cuantitativa no está limitada estrictamente al marco de los dos años. Los miembros también acordaron que el positivo ciclo económico debería de permanecer aún después del aumento de la alza de los impuestos a las ventas y que las expectativas están mejorando en su conjunto. En Ucrania, la administración presidencial dijo este viernes que se ha alcanzado un principio de acuerdo para poner fin a la crisis política que está golpeando este país y que este acuerdo se firmaría a las 10 de la mañana hora de Greenwich algo así como a las 5 de la mañana de este viernes luego de una noche de negociaciones entre el gobierno, los líderes de la oposición y representantes de la Unión Europea y Rusia Las partes están acordando adelantar elecciones para ponerle fin a este clima de inestabilidad que ya se ha cobrado 75 vidas en esta semana China debería de acelerar sus planes para liberar su economía incluso a riesgo de fomentar la inestabilidad social y política es lo que decía este jueves el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Liu a ver qué es lo que le responden los de China Y el Banco de Inglaterra probablemente comenzará a subir los tipos de interés de referencia en la primavera del 2015 fue lo que dijo este jueves uno de los responsables en la política monetaria del Reino Unido Martin Whale en una entrevista con el Sky News Estas son las noticias más importantes hasta el momento siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo propiedad y con inversiones financieras Presento Medio informativo Por Forexhispana